Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Y hay gente que lastimosamente confunde y dicen que hay varios evangelios. Y en realidad hay un solo evangelio. Y Dios, tanto en el Antiguo Testamento y como en el Nuevo Testamento, los apóstoles y Jesús mismo, usaron varios términos. Pero en realidad el evangelio es uno solo. Usaron el evangelio del reino de Dios, el evangelio normal, después Pablo dice conforme a mi evangelio. Y después muchos desprendieron eso y dijeron que en el tiempo del fin, el evangelio del reino es el que tiene que ser predicado porque ese es un evangelio un poquito diferente y tiene que darse unas manifestaciones especiales para ese evangelio del reino con señales y prodigios y todo lo demás. No sé si ya escucharon eso. ¿Escucharon eso? ¿Sí? Chicos, ¿alguno va a escuchar? Ahí Juan ya escuchó. Bueno, entonces lo que nosotros vemos en la Biblia es que hay un solo evangelio, ¿sí? Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús vino, la buena noticia que había sido profetizada en el Antiguo Testamento era que Dios iba a venir a reinar, iba a traer ese reino y iba a traer la solución del hombre que era el pecado. ¿Y por qué? Porque el hombre tenía un gran problema que era que toda la raza humana, a pesar que ellos creían que tenían el poder y el control sobre toda la creación, en realidad ellos morían. Y Dios vino a traer la buena noticia de que Él iba a solucionar el problema del hombre que era el pecado y la muerte. Eso es lo que hizo Dios. Para nosotros ya es muy fácil hoy ver eso. O sea, a cualquier persona de, yo te diría, de nuestra cultura latinoamericana o al menos acá en Paraguay y tal vez lo que nos están viendo allá en Alemania y Japón ahí por el Facebook Live. Para todos nosotros hablar de la salvación y de Dios y del reino de Dios y del Evangelio y saber que Jesús vino a morir por nuestros pecados es algo que prácticamente todos sabemos. A ver, yo al menos entré en un colegio religioso y me acuerdo perfectamente que me enseñaron que Jesús vino a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, en nuestra cultura cristiana paraguaya nosotros sabemos eso, ¿verdad que sí? O para ustedes es ajena esa idea. Pero para ellos, para los que fueron los protagonistas del momento cuando vino Jesús, para ellos no era algo particularmente expreso o algo súper racional o algo que ellos ya manejaban definitivamente. No, ellos sí estaban esperando un reino verdaderamente visible. Ellos estaban esperando que por fin Dios les pueda traer la reivindicación. Eso era categórico. Estaban esperando que Dios les reivindique. Estaban esperando que Dios haga venganza y que se levante el Mesías. ¿Quién era el Mesías? El Mesías, la palabra significa ungido. ¿Y quién era el ungido para los judíos? Era el que era el escogido de parte de Dios y aquel que tenía una autoridad espiritual como un profeta, le ungía y ese era el rey. Y el que iba a venir a traer una paz a todas las naciones y iba a reunir a todas las naciones en Jerusalén, en Sion, dicen. Los salmos y todo lo que ustedes van a ver en las profecías. Entonces, ahí iba a ser el reino y iba a ser la verdadera bendición para todos los hombres. Bueno, siempre, mis hermanos queridos, desde la caída, nosotros nos encontramos con dos reinos y dos tipos de personas. Los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Dios, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, obviamente estableció un reino y ese era el reino del hombre, ¿sí? El reino del hombre. Adán y Eva tenían la delegación de la autoridad de parte de Dios para que ellos gobiernen la tierra. Ustedes saben que después los hombres voluntariamente, por la caída, fueron despojados de su autoridad como los gobernadores del mundo y le entregaron el gobierno al diablo. El diablo usurpó eso, ¿sí? Y hay muchos versículos que podemos citar, ¿verdad? Donde a Satanás se le llama el príncipe de la potestad del aire. Efesios 2.22 dice eso. El príncipe de la potestad del aire. Quiere decir que literalmente el ser humano perdió la potestad que tenía sobre la tierra y el gobierno humano. Todavía el ser humano es, en cierta manera, un rey con minúscula porque sigue ejerciendo ciertos poderes y sigue gobernando desde un punto de vista físico, pero no así espiritual. Jesús le llamó al diablo, en Juan 12.31, el príncipe de este mundo le llamó. Antes era el ser humano el príncipe, el rey, el que gobernaba, pero detrás de eso hay un gobierno, obviamente, espiritual. Y después nosotros podemos ver la diferencia entre los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Hay muchos versículos como Juan 6.70 donde abiertamente Jesús le dice ustedes son del diablo. Otros versículos como Juan 8.44 les dice ustedes son como su padre, el diablo, que es mentiroso desde el principio. Y después le dice a otro, o sea, a sus discípulos, por ejemplo, en este caso le dijo que, manada pequeña, no se vayan a preocupar porque Dios ha querido concederles el reino a ustedes. ¿Sí? Evidentemente ellos estaban esperando un reino muy especial con la venida de Cristo. No tenían el entendimiento que hoy tenemos nosotros de que obviamente el reino de Dios, cuando Jesús vino al mundo, vino a tratar primeramente con el problema. Dice en varias profecías, como Isaías, decía que él iba a llevar el pecado de su pueblo e iba a purificar a su pueblo por medio del siervo sufriente. ¿Verdad? Ellos no entendieron eso, Jesús le tenía que explicar. Por eso Jesús decía, mi reino no es este mundo. Todos se volvían locos que querían ver obviamente la redención y la instauración de la liberación total de parte de Dios. Para ellos era diferente a nosotros. Nosotros ya sabemos lo que Jesús iba a hacer, el tema del pecado, ¿verdad? Pero ese reino que nosotros estábamos esperando, o sea, perdón, ese reino nosotros lo hemos perdido, el ser humano perdió el reino por medio de la artimaña del diablo que fue a través de un engaño, pero el hombre tenía la capacidad volitiva de poder oponerse a eso. Y el hombre fue el que decidió tener una independencia de Dios y empezó a creer que él tenía el control y el gobierno de todas las cosas, así como pasó con Nimrod, ¿verdad? Dice en Génesis, ese varón cazador que tenía poderoso delante de Dios y él empieza a construir un reino. Dios había determinado que todos los hombres se expandan por la tierra. ¿Y ellos qué hicieron? No, vamos a quedarnos acá y vamos a construir nuestro reino entre nosotros y vamos a hacernos fuertes por si alguien quiera dispersarnos. Entonces el hombre empezó a creer que tenía todavía el control del reino y que podía seguir construyendo ese reino solo, ¿verdad? Sin Dios, independientemente de Dios. El punto es esto, después Dios hace una promesa después de la caída y le dice a la serpiente tus hijos van a pelearse con los hijos de la mujer y uno de los hijos de la mujer le va a pisar la cabeza a uno de tus hijos. Eso le dijo a la serpiente. Entonces Dios también a pesar de que se estaba armando un gobierno de las tinieblas o un reino de las tinieblas cuyos títeres obviamente éramos nosotros los seres humanos Dios también empezó a establecer un reino entre los hombres. Dios empezó a trabajar y a poner una luz especial sobre ciertos hombres. Ya ustedes pueden ver sobre Noé ¿verdad? Después pueden ver sobre Abraham y después Dios escoge un pueblo y él empieza a tener una teocracia y empieza a dar sus leyes, sus mandamientos empieza a armar un sacerdocio ¿qué significa el sacerdocio? Un hombre que le representa a todos los hombres para acercarse a Dios y pedirle el favor a Dios. Y el profeta es aquel que le representa a Dios y viene a explicarle al pueblo cómo lo que era Dios verdaderamente porque todo se había distorsionado entonces Moisés era ese profeta y también Dios empieza a establecer los rituales ¿verdad? los sacrificios, los holocaustos entonces Dios empezó a escoger un pueblo y ustedes saben que posteriormente Dios continuó su linaje teocrático por así decirlo a través del profeta Samuel y a través de los jueces donde él siempre estableció su reino y su luz para las naciones. Cayeron, eso nosotros estuvimos estudiando en Reyes, en Crónicas cayeron los jueces y se levantó un rey en Israel y ellos esperaban que ese rey pueda traer la paz perdurable ¿sí? Ese gobierno se empezó a manifestar a través de David todos esperaban tal vez que David o después Salomón pero al final eran pecadores ellos también fallaron hasta que el reino obviamente se dividió y de ahí empezaron las profecías mesiánicas cuando ellos estaban en el cautiverio donde que Dios ¿verdad? iba a ver un mensajero que iba a traer una buena noticia y todos íbamos a estar felices porque Dios iba a instaurar de vuelta al reino y íbamos a ver el reino de Dios de una manera tan increíble que Dios mismo iba a hacer campamento ahí y que iba a ser de muchísima bendición y que todas las naciones se iban a congregar y que en Sion Dios iba a poner aquel que hace justicia y así sucesivamente muchísimas profecías hasta que viene Cristo viene Cristo y Él habla del reino de Dios en ese contexto hermanos queridos se dan los evangelios y todo lo que nosotros miramos en ellos y cómo se van sucediendo las cosas y quiero que hablan Juan 3 y estoy convencido que tal vez nunca miraron desde esta óptica porque nosotros cometemos la equivocación para interpretar el texto de la Escritura mirando demasiado de nuestro foco o sea entendiendo que esta es una salvación espiritual y Nicodemo le dice al Señor Nicodemo era un hombre importante entre los fariseos él era parte del Sanedrín o sea era un estudioso y maestro de la ley un fariseo y obviamente no podía encontrarse con Jesús de día frente a la gente porque de Jesús ya se estaba hablando de que si era o no la persona indicada que iba a venir porque en el contexto ellos ya estaban esperando al Rey al que iba a traer la reivindicación sobre todas las cosas y en ese contexto le dice este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él él le dice sabemos que venís de parte de Dios como maestro nadie puede hacer las señales que vos haces y cuáles eran las señales que Jesús hacía los ciegos veían los mudos hablaban los paralíticos caminaban los muertos eran resucitados y los leprosos que tenían un simbolismo de enfermedad pecaminosa eran también limpiados o sea que ritualmente él también traía la limpieza este varón directo Nicodemo estaba interesado en saber si él era el que iba a instaurar o no el reino para Israel porque quienes de los judíos no estaban esperando que el reino se instaure todos estaban esperando la promesa mesiánica y por eso Jesús le responde y le dice de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios que era para ellos el reino de Dios literalmente que Dios le envíe a una persona como lo fue David un descendiente de David y que instaure el reino en Jerusalén y que pueda haber una paz mundial y que sea ese el reino de Dios en medio de todos ellos ellos estaban esperando literalmente tener victoria sobre los romanos victoria cultural también victoria económica estaban esperando tener una victoria social porque ellos no les gustaba estar pagando impuestos por algo que Dios le había dado ¿de quién era esa tierra de Palestina donde ellos estaban? ¿de quién era esa tierra? ¿de ellos? ¿quién le había entregado esa tierra? Dios ¿se acuerdan de Josué de Moisés le voy a dar una tierra donde fluye leche y miel y todo lo demás ellos pensaban este va a ser el momento de la restauración esta tal vez es la persona indicada sabemos que vení de parte de Dios por las señales que haces no milagros señales ¿qué son las señales? te apuntan a algo y te apuntan a un rey te apuntaban a que él podría ser el Mesías el ungido en Lucas 4 que es otro evangelio él dice el Espíritu del Señor está sobre mí ¿qué le está diciendo él a la sinagoga? si el Espíritu de Dios está sobre mí ¿qué pasaba con los reyes y los profetas? que venían a traer liberación al pueblo que venían a traer su reino su gobierno ¿quién era? ¿quiénes eran los que decían que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos? el ungido el escogido el que venía a traer liberación salvación la palabra salvación para la Biblia es literalmente arrebatarte tiene dos connotaciones ¿sabes cómo arrebatarte? vení un poco Edwin acá varonazo de Dios ahí ponerle costas y ahí a Edwin están a punto de matarle o algo o una sierra o va a venir un tren a pasarle encima y yo le agarro a Edwin y le traigo así gracias arrebatar habla literalmente de salvarte y quitarte de una situación que era de una muerte eminente entonces cuando Jesús dijo el Espíritu del Señor está sobre mí en Lucas 4 la sinagoga se queda así con los ojos abiertos y decían no este no puede ser y a ella un demonio se manifiesta y la gente después ya le quiso matar ahí vos entendés Lucas ¿por qué la gente le quiso matar tan rápido? dice que le querían llevar a un a un cerro y empujarle ¿y cómo podía ser este tipo? no y literalmente habla de arrebatamiento y la otra connotación es cuando hay una salvación militar ¿cómo una salvación militar? en esa época en el contexto obviamente donde ellos vivían siempre los otros gobiernos o reinos entraban con unas incursiones militares y donde literalmente vos ya no tenías chance venía un ejército y te libraba del otro ejército de tal manera que te salvaban entonces ese era el contexto donde Jesús estaba manifestando señales de que él era el portador de la buena noticia para Israel pero evidentemente ellos no lo podían ver porque estaban esperando el reino desde ese aspecto físico y Jesús después dice si no naces de agua y del espíritu perdón si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios literalmente nacer de lo alto y ahí es donde Nicodemo se pierde ¿verdad? y le dice ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿pudo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? y Jesús le dijo el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles que te dijo es necesario nacer de nuevo y esto que ustedes ya saben y Nicodemo le volvió a responderle ¿cómo puedo hacer eso? y él le dice eres tu maestro Israel y no sabes eso de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio y si hubieras dicho cosas terrenales y no creéis ¿cómo creeréis si yo dijere las celestiales? ¿cuáles eran las celestiales? porque si va a haber un gobierno un reino eterno y va a haber un gobierno en el futuro ¿y cómo Nicodemo iba a entender que si Jesús le estaba hablando del reino primeramente que tenía que darse no a la manera que él creía ¿cómo iba a entender después lo que va a ser el reino milenial de Cristo o en la venida de Cristo? si iba a volver loco el tipo tenía que comenzar por los rudimentos de la fe el evangelio del reino de Dios de la buena noticia de Dios y ahí le dice algo increíble nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo eso fue algo durísimo también porque en Daniel si él era maestro de la ley sabía que hay una profecía en Daniel que el hijo del hombre iba a venir del cielo con la gloria y iba a venir a traer el reino perdurable es muy fuerte esto que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo y en contrapartida era fuerte porque le estaba diciendo que él es el hijo del hombre que va a venir en su gloria pero a la par también le dice que la cuestión tenía que darse como Isés que tuvo que levantar una serpiente de bronce para que el pueblo sea rescatado al veneno de la serpiente que le había por causa de la mordedura de la serpiente y del veneno que estaba matando a todo el pueblo así también en el Edén esa serpiente nos picó con el gran veneno del pecado y posteriormente toda la humanidad en decadencia pertenece a menos que estemos en Cristo al reino de las tinieblas o al Dios de este siglo ¿verdad? Dice es necesario que el hombre el hijo del hombre también sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna un reino perdurable pero tiene que haber una salvación del pecado primero ustedes están esperando un reino era prácticamente lo que decía Jesús estaban esperando un reino que Dios venga a destrozar a los enemigos y a traer la justicia perdurable pero la justicia perdurable no se puede lograr si no se soluciona el problema del pecado primero ¿qué le dijo Juan a la gente cuando él empezó a predicar Juan el Bautista arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado vengan y confiesen sus pecados y él le decía ¿quién le enseñó a usted a huir de la ira venidera o ustedes creen que porque son hijos de Abraham van a ser parte del reino de Dios porque ellos estaban esperando y obviamente una gran bendición es como ahora que estábamos esperando las vacunas literalmente hermanos ellos estaban sufriendo obviamente los verdaderos creyentes estaban sufriendo los que tenían la verdadera ilusión que eran los discípulos de Juan que fueron Pedro Juan que se hallaron cuando le encontraron por fin le encontramos al Mesías dijeron ellos pero había otro grupo que en medio de la sociedad empezaron a a corromperse ¿verdad? los fariseos que eran espectacular en la ley y los saduceos empezaron a hacer que la religión se vuelva política algunos empezaron a tener posiciones del gobierno muy así tipo de comodidad interesante tenían dinero y empezaban a tomar a beber a emborracharse y empezaban a tener un poder político también social importante de tal manera que eran vistos de una manera increíble en la sociedad pero primeramente para que el reino de Dios venga se tiene que solucionar el tema del pecado y Jesús vino a traer esa solución del pecado Jesús es el que muere en la cruz por nuestros pecados y nos redime de nuestro verdadero enemigo el rey de las tinieblas con minúsculas estábamos atados por el pecado porque no podíamos dejar de pecar pero sin embargo Dios hace una redención tremenda una salvación un arrebato con fuerza militar obviamente por medio del poder del Espíritu Santo nacemos de agua y espíritu y ahí empezamos a poder ver el reino de Dios y ahí viene el versículo más increíble de la Biblia de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ustedes los hijos de Abraham están esperando esta salvación pero esta salvación también es para otros ustedes no ven a pensar que son el reloj de Dios porque ellos pensaban que eran el reloj de Dios eran el centro del plan de Dios pero el pecado se había vuelto universal por lo tanto necesitábamos que nuestro salvador tenga que comprar de vuelta y restablecer el reino que le pertenecía al ser humano ustedes saben cuando Jesús se enfrentó con las tentaciones el diablo le dijo estos reinos que están acá se me fueron dados me entregaron yo te puedo dar estos reinos si postrados me adorabres fíjense Jesús vino para restaurar el gobierno de vuelta de Dios que en el Edén se había se había corrompido habíamos perdido y Jesús vino a restaurar de vuelta Satanás le tentó socialmente también te voy a dar los reinos de la tierra que más le dijo el tema de la comida y me estoy olvidando de algo también que se tire el tema de la solución del pan del hambre yo te puedo dar de comer si tenés hambre yo puedo darte la oportunidad que vos restablezcas los problemas sociales que trajo el pecado los problemas de pobreza los problemas religiosos y los problemas políticos bueno ustedes ya saben lo que Jesús dijo porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el hombre el unigénito hijo de Dios y esta es la condenación que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz sin lugar a dudas Jesús estaba enseñando a Nicodemo que si iba a venir el reino de Dios y que si se podía ver el reino de Dios pero primero teníamos que entrar al reino de Dios de un punto de vista espiritual espiritualmente el ser humano tiene que renunciar al gobierno del pecado sobre su vida el gobierno de las tinieblas que tiene el ser humano por naturaleza quiere crear su propio reino ¿qué significa eso? hacer que su vida crezca de tal manera y construye esa vida independizándose de Dios y eso nosotros lo vemos en la torre Babel ¿verdad? donde ellos quisieron hacer su propio gobierno y así sucesivamente el hombre sigue queriendo ser independiente a Dios y eso se trata espiritualmente entonces debemos arrepentirnos de nuestros pecados debemos volver a Dios hoy hermanos hay libertad para acercarnos a Dios porque la paga del pecado ya fue consumada nuestra deuda moral a Dios ya está totalmente saldada todo aquel que quiere puede venir a formar parte del reino de Dios y dice que él nos hizo una nación de reyes y sacerdotes ya le voy a hablar de eso enseguida en Colosenses 1.13 dice porque él nos liberó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado hijo también dice que los incrédulos están cautivos acá dice que o sea los que no fueron trasladados al reino de la luz de su amado hijo están bajo el dominio de las tinieblas después dice que los incrédulos están cautivos por el lazo del diablo dice en 2 Timoteo 2.26 están bajo el maligno dice en 1 Juan 5.19 y en esclavitud a Satanás en Efesios 2.2 pero por medio de Cristo nosotros somos trasladados al reino de la luz dice ya voy a leer Efesios pero dice la Biblia y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y después esto el fin sin lugar a dudas nosotros tenemos que decirle a la gente Dios es el rey pero ahora por un poco de tiempo todavía el Dios de este siglo o el príncipe de este mundo está gobernando ¿saben por qué todavía Dios está permitiendo que gobierne el príncipe o sea que el diablo siga gobernando la vida de la gente? ¿por qué Dios ya no trae el reino? la Biblia es muy clara porque está esperando que nos arrepintamos porque Dios es muy paciente entonces Dios siempre tuvo un remanente de su reino en la tierra con su pueblo los profetas el reino de David después vino Jesús a traer el reino de Dios donde el dijo el reino de los cielos se ha acercado el reino de Dios ya está entre ustedes ¿por qué? porque el era el rey pero el vino a traer la solución espiritual primero posteriormente el va a venir y el rey va a venir a pedir cuentas el rey va a venir y va a decir esto es mío esto es mío esto es mío y va a juzgar obviamente a todos los que no creyeron ahí yo les dije y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz hoy estamos en un tiempo donde la cizaña y el trigo están creciendo pero debemos entender entender que cuando Jesús habló de esa parábola habló que la cizaña crece en el campo o sea en el mundo porque dentro del reino de Dios nosotros no podemos permitir tener una indisciplina o no tener una disciplina eclesiástica y en teoría Dios como gobierna ahora en la tierra no en teoría es así él es la cabeza y la iglesia atrás de la iglesia así que esto que te voy a decir también es una pequeña exhortación porque está el reino visible de Cristo el cual va a ser en el futuro pero hoy hay un reino invisible que es el gobierno de Dios de nuestros corazones la Biblia dice el que practica el pecado es del diablo si uno de nosotros tiene un estilo de vida pecaminoso y vive lejos de los parámetros y los principios de Dios lo más probable es que sea del diablo nosotros como iglesia no podemos permitir no tener una disciplina debemos ser disciplinados y esta disciplina no traen solo los pastores no esta disciplina viene de todos los hermanos por eso ustedes pueden ver después las epístolas donde hablan las partes prácticas y si alguno de ustedes anda en pecado literalmente tiene que pedir perdón por su pecado y literalmente cambiar si alguno de ustedes está en fornicación tiene que renunciar a la fornicación porque eso no viene del reino de Dios eso no es para la iglesia si alguno está practicando el pecado con la conscupiscencia y los deseos de sus ojos uno debe arrepentirse porque eso no es de la iglesia de Dios si uno está en murmuración o se mete en chismes hablar que fulano no me quiere que me engano y empieza a crear cizañas y falsas sospechas entre los hermanos como dice la palabra si uno causa división reprenderle dos o tres veces y después tomarle por gentil y publicano el reino de Dios hermanos queridos tiene sus leyes y si nosotros somos parte del reino de Dios tenemos que aprender a vivir en santidad sin santidad nadie verá a Dios debemos ser santos esta debe ser una iglesia santa que ama la doctrina del reino de Dios viene de la palabra basilea que significa gobierno gobierno de Dios a tu vida por ejemplo sé que muchas veces entre los hermanos como tenemos esa cultura paraguaya de cubrirnos las cosas últimas veces no enteramos los pastores de las cosas que pasan no enteramos si o si no enteramos de todo pero somos los últimos a veces de enterarnos los hermanos manejaron entre ellos ya todas las cosas y saben que es lo más triste que ninguno se esperó a decirle hermano esto es abiertamente un pecado yo no te voy a permitir yo no te voy a permitir si vos esto no te arrepentís yo con testigo voy a venirte a vos porque la Biblia dice si vos ve a tu hermano pecar ve y repréndele estando tú y él solos y si se arrepiente has ganado a tu hermano no necesita el pastor escuchar que problema hubo ahí porque hubo un emisario del evangelio que se levantó en bendición para bendecirle al hermano y traerle exhortación en amor pero no hay fulano cayó en tal pecado por ahí y pam bum bum empiezan ahí y no se interviene después otra vez los pastores tenemos que venir a solucionar cuando ya creció todo el tema y ustedes tienen que levantarse hermanos y traer orden en la congregación no solo no somos solo nosotros para que el reino de Dios se manifieste en nosotros en santidad en amor con amor y misericordia se corrige el pecado ¿verdad? obviamente con eso no estamos diciendo lastimosamente la gente tal vez de las redes sociales no me conoce seguramente pero saben en el contexto que hablo no es que vos tenés que vos sos un pecador no sentido común eso es pero a veces entre nosotros no tomamos las determinaciones que tenemos que tomar y tenemos que arrepentir hermanos de no ser portavoces de Cristo la Biblia dice que Dios nos puso como reyes y sacerdotes así de fáciles somos reyes y sacerdotes nación santa pueblo escogido de Dios para buenas obras Dios preparado antemano ¿qué es un sacerdote? alguien que representa al pueblo delante de Dios quiere decir que los que están acá unidos ustedes pueden acceder a la presencia de Dios porque Cristo nos dio esa posibilidad de espiritualmente unirnos a Dios así que vos y a vos te digo tener la responsabilidad de hacer que también tu hermano que está a tu lado entre a la presencia de Dios no somos solo los pastores nosotros no somos de la doctrina de que tiene que haber un mediador entre Dios y ustedes para eso está el pueblo de Dios están los brazos las piernas son un solo cuerpo así que vos sos responsable hermano cuando vos ves que entre tu hermano hay uno que no entra a la presencia de Dios que no está edificándose espiritualmente vos sos un sacerdote así que hacete cargo mi rey de las cosas del reino de Dios hacete cargo levantate vos sos un sacerdote toma posesión de lo que Dios te dio por otro lado somos reyes el rey que traía venía a traer la justicia venía a traer la paz venía a traer la bendición venía a traer el servicio hacía que se le pueda bendecir a los pobres fue el que el que hacía que cuando había injusticia él venga a impartir justicia algunos dicen que Salomón pidió sabiduría y entienden la sabiduría es la inteligencia nomás no esa sabiduría que Salomón pidió era la capacidad de administrar las cosas con justicia de ahí que después ponen el ejemplo cuando le traen a Salomón la hija las dos mujeres cuyo uno de los hijos murió y Salomón como un juez literalmente resolvía con justicia algo hermanos nosotros somos reyes y sacerdotes nosotros somos los que debemos velar para que esta iglesia y este pueblo sea santo pero eso debemos hacerlo los unos con los otros y cometemos el error de esperar solamente de los pastores no nos damos cuenta que eso también está en tu vida y vos debes velar por el orden y la santidad en la casa de Dios con la vara de justicia que Dios te dio vos podés exhortarle al hermano con todo amor y con toda bendición en privado y decirle che hermano me está sembrando división acá que peor eso que me venía a hablar de fulana o de mengano a vos pero te costa o escuchaste no sé qué cosa y si no te costa y si escuchaste no tenés que guardar en tu corazón e ir directamente con el hermano o hermano para qué estás dándome una información cena valiente así tenés que decirle hablar claramente entre los hermanos y estamos de noticia a noticia y no somos reflejo ni carácter es justamente lo que dicen las epístolas entonces sin lugar a dudas hay un reino visible que va a venir pero el reino hoy espiritual el gobierno de Dios se maneja con ciertas normas así que esas normas yo acá hago un descargo público como pastor y les deleo porque la Biblia les delea a ustedes y muestren santidad muestren amor muestren gozo paz también porque dice la Biblia que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida sino en gozo paz amor mansedumbre en el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo va a orar Dios nos regaló el Espíritu Santo bueno donde iba parece que cerré mis increíbles no acá estamos el reino de Dios Romanos 14 17 no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo y le pido a los músicos que pasen por favor como tenemos esta gran responsabilidad de que el reino de Dios está sobre nuestras vidas y que somos representantes de Dios en esta tierra hagamos que las cosas funcionen seamos gente espiritual velemos los unos por los otros amémonos busquemos también los dones del Espíritu Santo porque esta santa carrera hermanos no la vamos a poder llevar ni alcanzar la meta si no lo hacemos con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas el Espíritu Santo es el que te enseña la escritura el Espíritu Santo es el que te acompaña en los momentos más difíciles el Espíritu Santo es el que te guía a toda la verdad el Espíritu Santo es el que pone la unción sobre todos los creyentes no sobre una persona en especial todos tenemos la unción del Santo y no tenés necesidad de que nadie lo enseñe porque el Espíritu Santo está con usted ¿qué significa eso? no que no haya pastores y eso que te enseñen no sino que el Espíritu Santo a través de su iglesia te va a ir afirmando y confirmando que evidentemente lo que está en la Biblia es la verdad y lo que se está perdón en la iglesia es la verdad de Dios y va a afirmarte confirmarte y hacer que tus caminos sean seguros hermanos el gobierno de las tinieblas ya no nos pertenece fuimos despojados de ese reino pero la carne todavía está militando fuertemente en nosotros pero si no es por el Espíritu Santo no vamos a poder vencer las obras de la carne la Biblia dice por medio del Espíritu haced morir las obras de la carne haced morir las cosas terrenales en ustedes y eso ¿qué significa? o sea que yo tengo deseo de ser un médico prominente y tengo que olvidarme de las cosas terrenales porque lo espiritual no habla de eso cuando habla de las cosas terrenales cuando dice cosas terrenales habla del pecado de la conscupiscencia de la maldad si vos querés ser nadador de los Juegos Olímpicos podés ser y tenés toda la libertad Dios te regaló la oportunidad que seas lo que quieras desde el punto de vista profesional pero desde el punto de vista de la carne del Espíritu Dios en el reino de Dios nos dice que no proveamos para los deseos de la carne Dios no te va a juzgar si ganaste o no ganaste la Olimpiada Dios te va a juzgar lo mucho que trataste con tu carne en este tiempo si le diste rienda suelta al pecado o le diste rienda suelta al Espíritu así es y Jesús le estaba diciendo a Nicodemo una cosa impresionante de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna Jesús es el salvador del mundo Jesús fue el que trajo la restauración de todas las cosas el hombre no perdió la capacidad administrativa de justicia en el Edén el hombre perdió su moral en el Edén el hombre perdió la esencia de la vida el hombre perdió su alma y ya el hombre no podía dar rescate por su alma nunca más el hombre podía construir una torre de Babel pero el hombre nunca más iba a poder hacer nada por su alma y pagar un rescate por ella su alma estaba cautiva al pecado y a la muerte por lo tanto Cristo Jesús vino a pagar por el rescate de nuestras almas su pago fue justo necesario y suficiente para que tu alma pueda ser liberada y que vos puedas entrar al reino de Dios toda la gloria toda la honra es del Hijo de Dios a quien Dios mismo entregó para que tengamos vida todos fuimos mordidos por la serpiente todos tenemos las cicatrices del enemigo todos en nuestras almas sabemos que todavía tenemos el sabor del veneno del diablo que a veces tendemos a las cosas pecaminosas pero el gobierno de Dios vino a nosotros y nos trajo una nueva vida como dice la palabra el que nace de nuevo del espíritu del agua es limpiado transformado y puede nacer de nuevo puede ver el reino de Dios hermanos el evangelio del reino es esto el rey está arriba ya está en su trono a la diestra de Dios y ahora envió al espíritu santo porque es una obra sobrenatural y levantó a su iglesia para que sea testigo de que Jesús resucitó murió y ya tiene salvación para todos los que creen hoy le envió a los testigos y estos testigos están diciendo gente linda Dios está en su trono él es el dueño pero vos estás viviendo contra los principios del reino estás viviendo independiente al rey estás haciendo de tu vida lo que querés vos estás respirando estás respirando te pregunta el emisario de Dios el embajador de Dios el testigo que sos vos vos estás respirando le decía limpio estás respirando vos estás pensando estoy pensando tenés inteligencia tenés vida eso es algo que se te regaló eso es algo que viene de Dios porque él es el dueño del mundo él es el dueño del sistema el dueño de la naturaleza de todas las cosas eso le pertenece al rey pero sabes que yo te tengo una buena noticia ¿qué noticia? te ama vino y dio su vida por vos y él no quiere tu muerte porque Dios no le envió a Jesús a condenarte Dios le envió a Jesús a que tengas vida por él y él quiere que vengas a su reino y muchas personas van a decir no yo no estoy de acuerdo yo no creo a mí no me gusta yo quiero vivir mi propia vida soy feliz yo me realizo como persona sin Dios la moral es algo del ser humano no tiene nada que ver Dios con la moral y todo lo demás y dice bueno yo vivo mi vida entonces el evangelio del reino literalmente es la buena noticia que un enviado de Dios viene y le está avisando a la gente de que el rey ya va a venir a buscar lo que le pertenece y que él te puede salvar porque hay gente que no está viviendo conforme a Dios y Dios va a venir a traer destrucción va a venir a traer juicio sobre la gente que no se somete a su reino por eso dice la Biblia todo aquel que confiesa que Jesús el Señor será salvo que significa Señor Rey que significa Señor Kirius Adonai el dueño y Señor el amo entonces él te está diciendo yo soy el dueño de esto y vos estás haciendo con esto lo que vos querés qué vas a hacer vas a seguir andando como querés o vas a someterte a mi reino pero ese reino es un reino de amor pero así también el juicio de Dios va a venir porque Dios va a venir a reclamar lo que le pertenece y yo quiero decirte una cosa vos le perteneces a Dios vos le perteneces a Dios él compró miren atienden la cosa Dios literalmente compró el derecho sobre todos los hombres en esa cruz pero es eficaz para todos los que creen así que le perteneces a Dios y él es el rey y quiero decirte que Dios te ama por eso estás esperando todavía tu arrepentimiento y yo sé que hay gente acá que tal vez no cree en Dios y su vida no está sometida a la ley de Cristo a la ley del rey y tiene que hoy deponer su rebeldía si vos no venías a Cristo estás demostrando que sos rebelde a Dios porque Dios te amó Dios te dio vida y a pesar de eso estás haciendo con tu vida lo que querés sin tenerlo en cuenta Dios así que yo te llamo al arrepentimiento de tu rebeldía como mensajero de Dios a que vuelvas a Dios de corazón y que reconozcas que eres el Señor y que vos no tenés control ni siquiera de un bicho así chiquitito que te ha permanecido que ha hecho que esté en cuarentena en tu casa casi dos años entonces si no tenés poder sobre eso como vas a pensar que tenés poder sobre tu vida así que el ser humano tiene que arrepentirse de su pecado y reconocer el señorío de Dios porque todo aquel que reconoce que Jesús es el Señor será salvo y esto no es declarar con tu boca esto es someter tu vida esto es someter tu voluntad es someter también tu orgullo es someter todo tu ser sobre Dios y no vaya a esperar un momento especial o particular cuando el mensaje viene toma la decisión de venir a él y decirle Señor eme aquí todavía no entiendo mucho no sé de qué se trata pero acá hay una persona que quiere nacer de nuevo acá hay una persona que quiere ver entrar al reino de Dios que quiere ver el mensaje que quiere ver no entiendo que quiere ver el mensaje es un momento que quiere ver que quiere ver